Muy buenos días, tardes o noches según sea el caso en el que me estén viendo. Mi nombre es Luis Daniel Coronado Corrales y soy estudiante de la Universidad Fremintoro, sede Lujano, Estado Lara, en la carrera de Comunicación Social tercer semestre. La presente es una asignación votada por la profesora Celia Sánchez por su asignatura de Historia Contemporánea de Venezuela, en la cual nos pedía realizar un mapa mental sobre los gobiernos democráticos de Venezuela desde el año 1936 hasta el año 1950 y realizar una videodefensa, sobre el cual quisiera acotar lo siguiente. Durante este periodo de tiempo hubo tres gobiernos democráticos, además de dos elementos importantes los cuales vale la pena resaltar. El primero de estos gobiernos democráticos fue el del gobierno de López Contreras, de 1976 a 1941. ¿Cuáles fueron las características de este gobierno? Las principales características fueron que se da comienzo al progresivo paso de una dictadura o un régimen constitucional, más parecido a una democracia sin serlo totalmente. Debido a un intenso debate político e ideológico surgen nuevos partidos y movimientos políticos, tales como el socialismo marxista o el PSB, la democracia burguesa o la UNE, o el nacionalismo popular de izquierda, o el orden. Asimismo, se crean nuevas obras e instituciones para atender al atraso de la previa dictadura gomercista en los ámbitos administrativos y sociales y para fomentar la modernización del país hacia el siglo XX. Se da un gran paso hacia la organización, dejando atrás las características del país meramente agrícolas y rurales y logran proliferar ciudades como Valencia, Maracaibo y Caracas, la actual capital del país. Asimismo, el Estado empieza a intervenir en la economía mediante la industria petrolera, permitiendo gracias a los ingresos de la misma la promoción de diversas actividades sociales y económicas. El segundo de estos gobiernos democráticos fue el gobierno de Isaias Mirinangarita, que comprende los años 1941 y 1935. ¿Cuáles fueron las características? Realizó bastantes reformas de gran importancia, como la institución del seguro social obligatorio, así como que promulgó la ley de impuestos sobre la renta. E implantó la reforma petrolera en favor de una mayor participación de Venezuela y que la misma fuese fuente de trabajo para los venezolanos. Fue un gobernante civilista democrático, dando pasos positivos para restaurar el pueblo sus derechos. Permitió la actuación de partidos políticos sociales. Asimismo, como bien demócrata, permitió el derecho al voto de la mujer. Le dio el derecho al voto a la mujer para poder a ellas mismas escoger a su propio gobernante. Abrió la inmigración de países como Italia, España y Portugal, para poblar zonas despobladas y dotar de mano de obra calificada. Asimismo, su preocupación por hacer un gobierno democrático que basase sus actividades económicas en el bienestar del pueblo. Luego de esto ocurrió un evento importante, el cual sería la Junta del Gobierno de 1945-1948, en la cual, del golpe militar del 18 de octubre de 1945, surgió una Junta del Gobierno presidida por Rómulo Betancourt, Raúl Leóni y Luis Beltrán Pietro Figueroa, entre muchos otros. La Junta creó el Ministerio de Comunicaciones, la Escuela Náutica y el Instituto Autónomo de Administración de Ferrocarriles, expropiados a las empresas inglesas y alemanas. El sistema ferrocarrilero nacional fue desmantelado para darle paso a las comunicaciones por carreteras y el uso de transportes y cargas automotores. Asimismo, luego de eso, vino el gobierno del famoso Rómulo Betancourt. Aparte de político, también autor venezolano muy galardonado y con su obra posiblemente la más famosa sería Doña Bárbara. ¿Cuáles serían sus características de su gobierno? La educación popular tuvo un firme y solidio impulso, que trajo consigo el beneficio de un gran número de estudiantes. Progresó y marchó representativamente al proceso de sindicalización. Se fortificó y reforzó la Confederación de Trabajadores de Venezuela, incorporándose igualmente al campesinado a las luchas políticas y sindicales, lo cual causó temor en algunos sectores económicos del país. Durante su gobierno, se formó el Comité de Organización Política Electoral Independiente, o COPEI como lo conocemos hoy en día, como partido político. Se planeó la entrada a Venezuela de la inmigración europea, siendo favorecidos, beneficiados y ayudados, más de 20.000 inmigrantes debido a la medida tomada. Asimismo, luego el siguiente evento importante fue la Junta Militar del Gobierno de 1948, en la cual un grupo de oficiales que derrocó a Gallegos el 24 de noviembre de 1948, bajo el nombre de la Unión Patriótica Militar, constituyó una nueva Junta del Gobierno presidida por Carlos Delgado Chalbao, e integrada por los coroneles Marcos Pérez Jiménez y Luis Felipe Lobera Páez, quienes asumieron a los ministerios de la Defensa y las Relaciones Interiores respectivamente. La Junta del Gobierno emitió un decreto que limitó el voto directo, y secreto universal, y lo dejó en manos de la Asamblea Nacional Constituyente. Pero las elecciones fueron suspendidas debido a la muerte de Delgado Chalbao. Sinceramente, es un periodo de tiempo muy importante en el cual ocurrieron eventos muy interesantes, y los cuales decidieron la historia, tanto pasada como reciente del país, y que vale mucho la pena estudiar y comentar. Ese ha sido todo mi aporte. Muchísimas gracias por su atención. ¡Gracias! ¡Gracias!